Evo Morales junto a Franklin Flores han llegado a este sector de la paz en Coroico desde donde Evo fue recibido por una gran multitud de simpatizantes que esperaba al ex presidente Evo Morales Evo Morales ha iniciado, la verdad que Evo Morales, la gente recuerda mucho a Evo Morales y la verdad que está fortaleciendo la campaña de los candidatos del MAS y PSP Hoy estamos acá en Coroico, la presidenta de la Dirección Nacional del Movimiento al Socialismo juntamente con Franklin Flores, candidato a la Gobernación de la Paz, arribaron Vamos a robar un par de impresiones Franklin, ¿cómo estás? Buenas tardes para todo el país, hoy se cumple una agenda intensa de la campaña Sí, hermano, estamos visitando hoy al municipio de Coroico, a las junglas de la paz Hoy nos concentramos con todos los candidatos alcaldes, concejales del instrumento político y estamos con el presidente de nuestro partido Evo Morales, ex presidente del Estado Plurio Nacional Hoy, mañana, mañana estaremos en otro sector, a la cabeza de nuestro presidente Evo Morales Perfecto, ahí es el recorrido que se está haciendo en este momento por parte de la delegación que viene a la cabeza del presidente de la Dirección Nacional del Movimiento al Socialismo de la comunidad de la Corte de la Paz ¿Para? Sí ¿Te acuerdas? Sí ¿Aquí te acuerdas no? ¿No? ¡Ja, ja, ja! ¿Eres pobre, hermano? Sí, ya van en pasano Sería.. sería la revancha Por tanto la revancha Con un cato más de coca Por un cartera, ¿Víctor? Por un cartera puede traer Su coca ya está chumera Y ya está chumera Y ya lo hay en coroico Y ya se enfaga bien A la pata Sí, a la pata La idea es traerse la reunión Por eso te voy a traer Por acá abajo Y ya está chumera Hermano, hermano Bienvenido pues, hermano Hermano, hermano Aquí estamos contigo Sí, sí, sí ¿Qué pasa, papá? Ya viene el hermano Buenas tardes Ya viene Por aquí, por aquí va a ser Llegando a Coroico Acá Donde va a sostener Una reunión de coordinación El gran líder De la revolución democrática y cultural Evo Morales Llegando a Coroico Para sostener Dicha reunión También vienen acompañados Diferentes organizaciones sociales Y ya está chicas Por favor, todos en sus asientos, hermanos y hermanas, hermanos dirigentes, hermanos candidatos, le damos la bienvenida a nuestro presidente del Instituto Político, bienvenido el dono de Leonardo Boca, bienvenido a todos los diputados, a todos los diputados, a todos Esta Evo Morales, al momento de llegar al mercado de Coroico y los coroqueños, se acercan para saludar, extender el brazo, estrechar la mano, darle la bienvenida al líder de la revolución epográfica y cultural, Evo Morales hay. A parte de la llegada de Evo Morales y la recepción especial. A parte de la llegada de Evo Morales y la recepción especial. Coroico, Evo Morales, Franklin Flores, Leonardo Loza, senador por el movimiento del socialismo, que en este momento arribaron hasta el sector de Coroico. También estará acompañando de Elizabeth, que es candidata a la alcaldía de Coroico. Ese es el panorama de la llegada de Evo Morales a Coroico, a los yungas de La Paz, compartiendo siempre a través de la radiovisora Causache. Vamos a conversar acá con la gente de Coroico. Señora, buenas tardes, buenas tardes para todo el país. Llegó Evo Morales, ¿qué siente al verle a Morales? Sí, bien, hermano, aquí nos alegra que nuestro hermano Evo Morales nuevamente está retornando a Bolivia, hermano. Es un presidente de consecuencia que siempre ha estado viendo los recursos económicos por las personas humildes y por las personas que necesitamos, hermano. Y es el mejor presidente de Bolivia que nosotros hemos tenido, hermano, a nuestro presidente Evo Morales. Y es emocionante que ahora le veo ahí contarme, hermano. Perfecto, ¿contenta de verle a Evo? Contenta estoy, hermano, por el hermano Evo. Perfecto. Ahí está, en Coroico, ¿cómo se llama? ¿Cómo está, señor? Buenos días. Llegó Evo Morales, ¿qué tienen previsto? Muchas actividades, mucha gente lo extrañaba en los yungas. Eso, como presidente, dio mucho acá por los yungas, muchas obras, muchos proyectos. Y la gente está muy contenta acá por recibirlo. Y esperemos que siga visitándonos y vuelva a las regiones, así como ahora, como presidente del base de su campaña. ¿Hoy hablarán algo de política con Morales? Obviamente, obviamente. Tenemos mucho que hablar con él, porque a veces tenemos que dar un alineamiento acá con los yungas para poder continuar con este proceso de campaña. Perfecto, muchas gracias. Ahí conversamos con los habitantes de Coroico, diferentes delegaciones. Y en este momento continúa recibiendo, pasando de su salud, estrechándole la mano al gran líder de la revolución democrática y cultural. Es parte de la actividad acá, estamos en Coroico. Compañeros, los que están en la parte de atrás, comencemos a tomar asiento para que empecemos la reunión de una vez. La llegada de Emo Morales a Coroico. Franklin Flores, candidato a la gobernación de La Paz. También está Leonardo Rosa, senador del Movimiento del Socialismo. Y en los próximos minutos dará comienzo a una reunión de coordinación política en Coroico, en los yungas de La Paz. En el deporte de la Andermarca, desde los yungas de La Paz, Coroico, para la red multimedia Causa Chunko K.